Parce, bienvenidos a este video de este canal colombiano llamado Zuparche y esta es la primera temporada donde tenemos bastantes revisiones de todos los vehículos que se ven diariamente en las vías colombianas desde la vitrina de EDES Autos, millones de gracias a ellos que fueron los primeros que nos abrieron la puerta de aquí estamos ahí les dejo las redes sociales en la descripción de ellos para que compren y ventan seguro ya sean que estén aquí en Antioquia o en Colombia bueno muchachos, precisamente desde la vitrina de ellos en Envigado Antioquia les doy la bienvenida al así es el Chevrolet Sonic Sedan modelo 2013 bueno parce empezamos, la parte de enfrente tenemos parrilla tipo panal aquí en toda la parte de la mitad logo de Chevrolet o sea el corbatín, aquí abajo también tenemos parrilla tipo panal bastante cromo en este vehículo, tiene bastantes como detalles cromados, apliques cromados como lo deseen llamar y también bastantes detalles negros, por ejemplo aquí tiene unos detalles negros alrededor de la exploradora que viene originalmente de fábrica, bueno dos bombillos para esta farola, vean también es el diseño tan digamos que diferente que lo tiene y tenemos aquí la partecita como de la luz diurna o el bombillo pequeñito como para la luz de día bueno aquí vemos también los retrovisores color carrocería también con negro bastante detalles como les digo cromados y bastantes detalles también cromados y la maneja de la puerta, vean el diseño también con color carrocería y con detalles cromados este vehículo es uno de los más completos de esta gama porque traes un roof trae retrovisores eléctricos, cuatro vidrios eléctricos, es bastante cómodo, bastante completo muchachos la verdad, cierto, ya si es bueno o malo el vehículo ya ustedes me lo hacen saber en la caja de comentarios y entre todos vamos aprendiendo bueno para los frenos tenemos tambor en la parte trasera y discos en la parte delantera este vehículo cuenta con ABS y estos rines no son los originales este es tamaño 17 pulgadas pero como les digo no son los originales de fábrica aunque los originales también venían en aluminio pero estos no son parte trasera, logo del corbatín, más detalles con mouse, este es el Sonic LT esta es la versión LT Sedan bueno, stop, un solo bombillo para la luz de freno direccionales y luz de reversa, estamos en Edeza Autos bueno la llave, tipo navaja, tenemos para bloquear, para desbloquear y para abrir también la parte de la maleta lo dejamos presionado y ahí nos abre una maleta bastante espaciosa, bastante bastante espaciosa muchachos tenemos aquí abajo lugar de almacenamiento con todo para desbararnos y la llanta de repuesto bueno, kit de carretera, luego vamos a ver este kit de carretera como tiene que ser aquí tenemos una luz como para apoyarnos en la parte de la noche y listo, ahí es un repuesto de algo que le cambiaron a este vehículo porque este vehículo como estaba como un poco desgastado y el dueño se lo cambió todo puerta trasera materiales plásticos rígidos y duros puros plásticos rígidos y duros manija para cerrar la puerta recuerden los cuatro vidrios son eléctricos para abrir la puerta con detalles en cromo y bueno, la parte de la interior, en algunos Sonic venía en cuero en este es en tela dos apoyacabezas cintrones de tres puntos para los laterales y cinturón pélvico para la parte de la mitad aquí podemos acostar las sillas para ampliar mucho más la parte de carga aquí tenemos como estos portadocumentos o demás y aquí un pequeño portavasos además de sistema de audio en las cuatro puertas las cuatro puertas tienen sistema de audio puerta del conductor cambia de tono este plástico pero también sigue siendo plástico los comandos para los cuatro vidrios eléctricos y también tenemos los comandos para los retrovisores eléctricos nuevamente cromado y listo bueno, el ajuste de la silla puede ser en altura también adelante y atrás y por supuesto acostar como el espaldar vamos un poco hacia el interior y ahorita seguimos hablando sobre el motor bueno, la parte del interior para el comando de las luces rejillas del aire acondicionado aquí tenemos sistema de audio en los altos tweeters, como lo quieran llamar bueno, ahorita explicamos esta parte sensor de lluvia este venía con los limpios para rejillas automáticos lugar de almacenamiento rejillas del aire acondicionado este es el radio original de este vehículo que venía con este vehículo para cerrar y bloquear las puertas para desbloquear y cerrar las puertas estacionarias sistema de aire acondicionado aquí tenemos más lugares de almacenamiento el pomo o la caja de cambios miren como venía para manejarlo en la parte manual en la parte secuencial aquí venía como el más y el menos y listo por este lado toma de 12 voltios como un tipo de monedero portavasos aquí tenemos los portavasos freno de mano portavasos trasero aquí viene también como con unos lugares de almacenamiento a ambos lados aquí más lugar de almacenamiento aquí venía con dos tenemos esta que es como pequeña con la usb y el auxiliar para la música y esta de abajo que es un poco más amplia bolsa de aire aquí bolsa de aire aquí comandos en el timón para la parte de la música y vamos a hablar ah bueno aquí las luces y direccionales también para el menú para encontrar esta pantallita y aquí venía con los limpios para brisas bueno aquí arriba venía espejo espejo también por este lado luz central y aquí podemos abrir y cerrar la escotilla el sunroof el techo panorámico como lo quieran llamar tiene dos posiciones que sería escotilla y para abrirlo completamente sistema de Chevy Star luego lo vamos a ver como es que se maneja y demás ahora sí vamos a hablar sobre el tablero bueno algo que también se me olvidaba en todos tiene esta manija atrás también ambos lados tiene esa manija pero aquí sí tiene un portagafas en la parte del conductor ahora sí bueno tenemos tablero digital con bastante información tenemos odómetro total tenemos también como la computadora donde nos indica la autonomía y demás posición de palanca de cambios en estos momentos está en pedo sea parqueo kilómetros por hora digital y también el medidor de combustible digital a la izquierda tenemos las revoluciones con lleno de testigos eso está lleno de testigos la verdad la parte de las revoluciones y también esta parte como de acá lleno de testigos bueno antes de ir adelante quiero decir que el volante tiene ajuste de altura y ahora sí vamos hacia el motor muchachos sobre motores no hablamos mucho ya hay bastantes canales que se dedican a hablar sobre estos motores tenemos que decir que es motor 1600 ecotec de chevrolet para cifras de potencia y demás se las dejo en la caja de comentarios si es bueno o malo ya saben ustedes ya me lo comparten con su experiencia ahí se los muestro como para que vean la distribución para que vean que tienen que no tienen y listo muchachos para los que sepan también me alimentan el canal ahí en la caja de comentarios ya sea bueno o malo el comentario se los agradeceré siempre parqueo en esta primera temporada son revisiones rápidas así como decimos en medellín mi tierra a los parceros de esas autos millones de gracias a ellos si necesitan ustedes o quieren ver algún vehículo en especial me lo cuentan en la caja de comentarios ya sea bueno o malo alguna experiencia con este vehículo o también otros que tenemos también de la primera temporada también me cuentan me ayudan ustedes saben alimentar el canal millones de gracias a todos ustedes los que me ven y bienvenidos pues a todos ustedes gracias Gracias.